Empezaremos nuestro fotocuento y teniendo en cuenta las conferencias, las sociedades humanas y la familia. Notas sobre el concepto de inconsciente, funciones, sentido, cultura y como Gabriel nos cuenta como fue su crianza de niño. Ellos exigían mucho respeto. Era una crianza muy severa, muy estricta. Uno no podía, cuando habían dos mayores conversando, venir uno a pararse por ahí a oír. No, 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 no. Nunca irle a decir a una persona vieja, a ver es que, papá, ese viejo levantó una pela segura. Ese viejo no, ese señor o esa señora nunca sabía ni ese viejo, porque usted va a llegar muy rápido allá también. Le decían. Sí, le decían. Y todo era muy lleno de respeto, muy lleno de cultura. Ahora veremos cómo su padre era símbolo de autoridad dentro de la familia. Uno con permiso del papá, inclusive el papá, la mamá, la mamá pasaba allá, él era el que daba los permisos y él era el que le exigía a uno la hora de dormir, la hora de acostarse. Bueno, bueno, era algo muy, exigía mucho el buen trato para la gente, saludar, darle el permiso, pedirle permiso cuando uno va a pasar. Eso era algo. Bueno, ahora podemos ver el análisis que hay dentro de las dos épocas en las que vivió Gabriel Felipe, cuando era niño, ahora que es adulto, y cómo él educaba a sus hijos. Quise llevar a sus hijos con muy poca severidad, en cuanto a la crianza que yo recibí. Sí, yo fui distinto con ellos porque ya los quise como con mucha diplomacia, no así como tan antiguamente que eso era. Vimos la forma en que fue educado el niño y cómo educó a sus hijos. Es de admirar cómo él no quiso darle ese mismo tipo de educación a sus propios hijos, sino todo lo contrario, pero no dejando de lado la educación que recibió, como lo veremos a continuación. Yo a mi padre le agradezco todos esos juguetazos que me daban, que a veces le quedaba aquí una cosa negra, con sangre, y le rajaban, y le sacaban la sangre para que no se le fuera a descolar. Pero yo eso no lo guardo como rencor ni a mal, me parece que por eso también uno no fue un bandido. Ahora vemos cómo los métodos que él ha ido utilizando y que aún ha sacado o extraído de esa educación que él de pronto no tuvo, es la forma de llegar al castigo sin necesidad de ser físico. Hoy en día hay métodos como más cómodos, como más democráticos para uno crear la familia. Ya en ese tiempo no existía el televisor, no existían muchas cosas que existen hoy, a las cuales uno acude para castigar a un hijo sin maltratarlo. Desde un principio me formé esa idea de no irlos a maltratar como yo, como yo fui tal vez, pero como le digo, nunca aguardo rencor con mi papá, de ninguna manera. Ya pasando a otro contexto, le pregunté qué pensaba de los gays o las lesbianas. Miremos en la respuesta el profundo análisis que nos da. Matrimonios gays, eso era un escándalo. Pero igual los habían. Sí, 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 eso yo creo. ¿Y usted personalmente qué opina de eso? ¿Hm? ¿Qué opina de eso? Pues yo, yo nunca, nunca condené a esta gente, los que nacen con su problema nunca los condené. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no los considero yo culpables. ¿Qué culpa puede tener un gay que nace gay? Condenaba mucho al que se hace vicioso, al que se hace. ¿Al que se hace? Al que se hace. Pero el que nace, pues nace, se tiene que nace con un problema y no tiene uno por qué ser el acusador de esa persona o despreciarlo. No, no me parece, hasta hoy no me parece. Hasta hoy me parece. Ahora veremos cómo, después de la opinión que él nos da sobre los gays y las lesbianas, cómo incide esto en la cultura de ese tiempo, a comparación de ahora, de cosas tan normales que suceden en estos tiempos. Uy, para su ciudad, sí. Para su ciudad era, porque eran tiempos de mucha pulcritud, de mucha educación, de una educación que se la brindaban a uno en el hogar, no en el colegio. Imaginen que las señoras nunca usaban un pantalón de baño, un vestido de baño. Nunca, eso era un, era un escándalo. Se bañaban con unas batas aquí, casi así cerradas, y hasta abajo. Todas así. El que era así, lo era, lo era y... ¿Escondido y...? Escondido, sí, pero nunca, nunca. Pero entonces, ¿eso debía más entre hombres o entre mujeres? Entre hombres. ¿Entre hombres, sobre todo? Entre hombres, entre hombres. Ahora vamos a hacer un recorrido, sobre las tres familias que tuvo Gabriel, y cómo estaban conformadas. ¿A los cuantos años? Yo tendría, por ahí, que unos... 18... 22 años. 22. Ajá. ¿Y después de esa, ahí formó familia? Sí, ahí formó familia, sí. ¿Tuvo cuántos hijos? ¿Con ella? Uno. Una sola hija. ¿Una sola hija? Ajá. ¿Y cuánto duró ese matrimonio? Ese matrimonio no duró mucho, porque... Ella y yo nos casamos sin... En 15 días. La conocí en 15 días, en 15 días me casé con ella. Y... No pudo, no pudo haber un... Un amor o un... ¿Luego? Me conocí con Rosalba. ¿En donde, allá mismo, en el Chocó? No, no. Ya, ¿cuántos? Salí en el Chocó. Salí en el Chocó. Me conocí con Rosalba. Ah, sí. Pero era Unión Libre, ¿cierto? Sí, Unión Libre. ¿Y ahí ustedes, cuántos hijos tuvieron? Como siete, me parece. Y finalmente... Tuvo dos hijos, ¿cierto? Johan y Karina. Johan y Karina. Mi abuela de Luburtes. Uh-huh. ¿Ahí usted convivió con ella, cuánto tiempo? Con Lovurtes, como 20 años. Algo que podemos notar es la forma como eran las familias, ya que la mujer quedaba tanto tiempo sola, había mucha infidelidad. En este caso, que no ocurrió con Gabriel, él nos dice todo lo contrario, la importancia que tenía en ese tiempo la unión de la pareja y el poco abandono. Eran tiempos que eran, eran muy, la gente era muy consagrada a su mujer y la mujer al hombre. Se veían muy pocos casos de, de que abandonó a esas pobres mujeres, con hijos y todo eso. No, no, no veía eso. Quiero resaltar como para una persona de 80 años, tiene tanta importancia un niño de 2 años llamado Sebastián. A los 80 años, que uno se encuentre con un niño así, es algo muy significativo en la vida. Porque un niño de esos, ¿qué le puede mentir a uno? ¿Qué le puede fingir un niño de esos a uno? Todo lo que ese niño haga es genuino. Las detalles hacen de que uno se pegue a un niño de esos como, profundamente, profundamente como estoy yo de él. Ya para cerrar, Gabriel nos da unas palabras para contarnos que le han dejado todas estas experiencias. Los grandes acontecimientos que he tenido en mi vida, han servido para que hoy disfrute de una buena salud, si se pudiera decir, ¿no? Bueno, no digamos, porque esto ya es como muy aparte, pero espiritualmente me he sentido muy bien, muy bien, muy bien, porque prácticamente no he hecho cosas para tenerme que arrepentir tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!